buena data a ver a ver lo va a atacar por el side a buscando explotar tapete twist troca más en 4 de 4 ya que indar busca solo por b y está ilia o zipado en ese sector a ver el 1 de 1 abre ilia moviéndose con la veritas muy tenso 4 de 3 puede traer dos kills buenas mal que buscan aquí más se va a quedar en el mero nada con el trade 3 versus 2 ultimate con la glock nico que llega por mara y el último es jake y es jake y jake y c4 tirada 30 segundos ojo ojo jake y 1-1 y sabe que el otro está de b va a llegar por medio a ver el timing more si con el clutch y se cantó y se cantó sube more si por las cajas ya que espera la glock versus la vereta ojo la verdad es ese fuerte para un lado para el otro 13 segundos me mando a dormir me mando a dormir hard que te iba a decir boludo viste la que dijiste de mal para mí mal es el único que se está salvando acá en g2 y sb se disputa como loco en el principio de la ronda se escana tiro ahí después ya frenan pero recién liquid arrancó bien ganó el primer duelo o sea se llevó el primero ahí en la en la pelea por banana y después nico hizo el 9 de 1 pero ya está bueno acá consiguiendo una en pibes pausando la ronda encontrando el kill chavo snacks yo lo que no entiendo es cómo ponen snacks cuando venían ligero matado uno traerá un logo que ya está aposentado ilia y la triple demorece ya está trajo la ronda de vuelta ilia un 4v2 muy difícil y lo toco de mones y ahí en el salario paniqueo de vuelta liquid yo quiero como le dice brock y viste brocky cuando iba perdiendo como 11 1 contra el equipo y que le tiró faqiu y después lo ganó y después se la pusieron y si bueno por ahora deportivo y que llegue la rotación cuatro de sus tres para liquid de momento y quiere seguir sumando si voy a llamar la atención hay para g2 boludo con porque con las text era medio era una text forzadas o sólo jay kinder tenía tecno y la famosa ley la rana y se hace fuerte 4 más 1 una tablita se quema snacks mata jay qui es y el 3 su 2 y que puede poner las cosas acá es hunter pero lo veo complicado se lo tiene que guardar valorizando 4 1 y si 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 y después bueno ahí empezó bueno g2 y empezaron a armar todos los de todos los países a ver si una combinación no no la globalización papá en el cese me gusta mal boludo ojalá que siga bien boludo le siga haciendo bien boludo 1 por 1 4 de 4 ya llevan monesi nico pero el saber tiene ganado el liquid opa nico ah si nico gana p estaba en 13 vida monesi que tenía el m4 estaba en 100 y encuentra el retake me parece en esta ronda ultimate que defienden 13 de hp complicado un 4 de 2 que con paciencia yo creo que va a ganar hay kit hay fbs debería ser de g2 debería ser de g2 debería ser de g2 salvo que pasa una fatalidad y de ahí hasta acá tiene 1 se puede llevar list ya estamos encantados ah bueno mirá cerró el orto bueno pero la gana impósito quedó medio lejos pero ahí para trabar es el problema de liquid ahora son 20 segundos así que va a tener que pushar de si o si pone si para bien y mata a ver si llega el trade ay quiere escapar y no puede y snacks tiene que hacer tiempo por lo menos uno mira llega hunder la kill de snacks importantísima mata a snacks y muere pero ahora 2 abrió hunder con esa flash y ultimate que pone la doble 2 de 2 a ver lo que sucede llega nico y malv la mira potente de este equipo contra ultimate y jackie es que mataron esta ronda así que están con la mira caliente 2 flash para g2 dispara malv también parados cerrados cruza y tomara y router tienen controlado necesitan ganar un duelo a ver nico si lo clirea no nico me parece lo veo primero lo reventó y ya quiere cerrar el site lo va a nico y nicolino y nicolino y nicolino anotale una a nicolino 6-1 para nico lo borro lo borro lo borro como esta la m4 la m4 tira misiles boludo nico m4 ni lo que lo preventó nico y el cabio bueno hoy viste que nico tiene ese día que es jesus y otro día que es un petardo sí el mapa ni siquiera el día capaz mejor mata ahora y después pero si está encendido toda la serie La verdad que... Uff. Bueno. Monesi. Yo te mató dos por cero para Ilya. Me parece que mi predicción se va a ir a la mierda si no gana este mapa. Licoide. ¿Shaky? No. Un 4 tu predicción igual, boludo. Yo te dije. Dos de nap. Monesi arriba al tiro lo tiene. Uy, borrado. Ojo. Bueno. Aparece Twista. Aplantar la bomba y otra vez 2 de 2. De vuelta de la dupla. Nico y Malvs. Si hay alguien que lo puede sacar adelante, Nico y Malvs, ¿eh? Está buscando alguna lata. Está buscando la mulo. Pase que esa de esto reventó todo, me parece. No, ya pasó acá. Muy difícil que la ganen, ¿eh? Está va a tener que obligar a Nico y a Lina. Se apuró igual Nafa ahí, me parece, ¿eh? Podría haber aprovechado un poco más la ventaja. ¿Malvs, era? Bueno. Una para Liquid. Para hacerlo más entretenido, boludo. Para sumar un poquito. Si soy optimista, podés ya entrar. Dos, o sea, decís como dos equipos. Dos equipos. Vamos por tres, boludo. La puta madre, dale, boludo. Obvio, obvio. Por mí que vayan. Desde lo discursivo, vamos por tres. Con fe. Pero yo creo que ser muy optimista si van los tres. Para mí, aparte, hay una cosa yo agregaría a Zola. Que es que tanto Crew como Bestia, para mí, yo creo, por lo menos, jugaron mejor de lo que yo esperaba. Y con lo cual les veo más posibilidades ahora. Es mi manera de verlo. Sí, sí, obvio, obvio. Es que, pensando luego, para mí, obviamente, las ganas están. Pero no sé si... Para mí los tres es muy difícil. Los cagan un poco eso. Vienen fuerte los BR. Eso que decís que los BR vienen fuerte. Hace poco cuando Payne ayer jugó con Bestia y Crew, le ganó todo. Sí, sí, no. Payne lo vi. Payne está insparable. Entonces... Payne es el uno de la región. Vale, por fin es Payne, también está mi BR. Está todo duro. Pero mi BR metió este torneo. No es así. Sí. Pero si también lo metió. Ganó a Spirit, le ganó ahora... Ayer el M80 que venía bien. Le ganó... Ahora juega con el TN5. O sea... Hay que lichearlos ahora y dejarlos livianos para la próxima... Agarro Jakey. Sí, le traes. Sí, 12-6, pero 6 las hizo en los tres primeros rounds. No se iba al ojo, a ver. Sí, sí. Después se apagó un torneo. Pero bueno, ganó un clutch. Sí, ganó el TN5. Sí, sí, sí. Bueno, rápido por medio para la ruta, ¿eh? Ya son tres, empieza a rotar en el G2. Tweak se manda a Scythe. También parado en Hunter. Uy, háble Hunter. Doble. Quiere echar el trade de arriba de Snacks. Cuatro versus tres. Y Jakeynder. Y Colomar a Jakeynder. Nicolino lo va a tirar. Ni, 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 Nicolino. Un ultimate. No para de trocar este video, ¿eh? Un ultimate que está, boludo. No sé si es porque vine yo, pero algo, está sacado el ultimate, boludo. Y es Aupern, si no estás jugando con rifle. Troca, loquito. Qué bien, ¿eh? Chuy, chuy. A ver el timing del de Mara. Es mal, sí, que tiene el timing en sus manos. Uy, ahí está, mirá. Se dio vuelta justo el otro. Bueno, lo veo, no. 30 segundos. Se le abre Snacks. Ay, Snacks. Ay, Snacks. Para vos, boludo. Para vos, Snacks con MP. Y es que el MP9... Y tenía la info, boludo. Si lo perdía, era... Cuando te queda... ... profundo con el humo. Un amor también. A ver. A abrir twist acá. A ver. Mal. Si está de rollo. Ya se canta el de Mara. Ay, maldito. Marito, marito. Muy medio igual bajo. Lo había baitado el de Mara. Habían quedado los dos de espalda. Y uno por uno, que igual es importante. Sí, sí, sí. Murió un MP9. Llega Hunter ahora. La Flash que no le pega. La doble kill y va a empezar a volantear Liquid para este side. ¿Dónde está Nicolai? Y... Tiene Molo para arreglar su toque. Bueno. Bueno, Monesi, que mata a Nafti, que buscaba solo. Y con toda esa info necesita derrotar Hunter. Está estancado el Mara todavía. Espera, si Nico no mete la kill y le pasan, hay ronda para Liquid también. Ahí está empezando a derrotar Hunter. Va a buscar el timing Nicolai y no. Y lo encontró. ¿Qué no va a meter la kill? El timing adecuado para abrir. Molo ahora. Y cierra la ronda. Y el lado. Sí, sí. Todo bien. 9-3. Bueno, lindo lado. Un poco de sexo de mediodía de viernes de G2. Bueno, salida nada y solo dos y medio ahí. Pistolitas. Vamos a ver si muere el Shakey. Pistol importante. Si le hagan a G2, le van a saltar en la cara a Shakey S. No lo vio. No lo vio. No lo vio. Estaba en la cara, estaba en D&D Shakey S. No, no, Shakey. Y 10-3. Lo que sí me pareció muy raro es ver que hayan sacado a Shakey S. No sé si... ¿Que hayan sacado en su momento? No, jugando bárbaro además. Por Next. Aparte no lo sacaron por... Mals, ponele mano. No fue un cambio positivo. Sacaron por Next. O sea, no fue un buen cambio para el equipo. Yo creo que, no sé qué... Para mí será ahí algo. Si no... Pero bueno, hay muchas veces que también linterna. Y nunca te enterás qué pasa. No, qué ojo. Bueno. Qué tranca esta de la sacó, pero por un dúo. G2. Dijeron que Shakey S comunicaba por acá. Por eso, viste. Mirá, puede ser. Y le tienen miedo. Y más ahora que saben que no tiene mucha plata el Liquid. Primer bui. Pocas latas. Bueno, fuente cantada esa salida. Esquiva la flash mal. No importa nada. Esquiva encima la de Kirana. 2 por 0. Cerralo. Nos vamos, me parece. 1. 1. El totem. No hay cover, eh. Al totem. Nico. Ah, está el humo este. El humo de Chupacul. No hay cualquier humo. 3-2. Buscando el retake. Está ahora Liquid. Uno de banana y el otro... A Nico lo vieron igual. El triple. No, parece que no. No tiene moro. No tiene lata para descontar post. Tiene equipo adelante nomás. Hay una flash. Ojo, el timing es muy bueno. Ahí no hay a Liquid tampoco. Nico que mata y Luna vibró. Jack Kinder contra Nicolino. Le hace fake reload. Y no sale una. Y si. Nicolino. Nicolino por 3. Y no le sale una a Liquid. Cae de risa. Está sin presión. Está sin presión. Esperaron a que vayan a buscarlo. Tampoco tenía para descontar post. Nadia molo. No, 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 no. No arrancamos y ya está. Ya está. No, 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 no. ¡Molese! Y así llega, amigos. Para adelante. Fue Illia. Qué bajón igual que te pasa en la chota así por la cara en el medio del partido. Ya te corran. Que te salga Mid así correteando. Cero peor. Mirá. Ace. No, déjenselo. Déjenselo. Chequita que lo mata. Qué pedazo de bestia, Monesi. No radicó. Monesi. 16. No, 14. 16. Ah, no, 19. Sí, sí. Mirá, te se cae rico. ¿Viste, boludo? Por eso lo liquidó psicológicamente, aparte. Ya se puede, se para eso. ¿Cómo entrás ahora a jugar Mirage después de que te corretee así por medio tipo Pug? Ah, sí. Toda la gente que conozco juega todo el día Mirage. Es que Mirage es el mapa más para Pug y el más fácil también. Porque es un mapa que, no sé, no tiene complicaciones como otros que necesitas por ahí más del equipo. Acá podés jugar solo donde quiera y B, A, podés... No hace falta que tenga alguno al lado. En otro mapa, nunca, por ejemplo, necesitas los paredes más afuera. Necesitas muchas cosas. Uy, cómo le pasaron. Bueno, la pista. Ahora si ya un par tiene chance, eh. Ya quedó cantar antes de la tierra. Uy, lo de dos. ¡Monesi! Bueno, cerrado. Y el Twist. Solo contra el mundo. Nico ya por caverna. No tiene defuse. No lia, olvida. Va a buscar el de caverna en el primer Twist. Va a jugar a la C4 Monesi. No le va a ganar el duelo encima de Nico. Se ríe la gente. No, lo están volvían. ¡Ojo! Ya no hay más tiempo. Ya no hay más tiempo. Va a matar. Bueno, no viene igual Twist, eh, la verdad. Twist en este mapa es bestia. Siempre revienta en este mapa. No, espera. Lo que yo decía, mirá. A mí lo que me parece en este mapa es que en realidad es que nivela para abajo. Ese es el tema, ¿entendés? O sea, si vos sos bueno jugando CS. Sí. Y con lo de las pistols que influyen tanto y todo, obvio. Sí, la economía. Que el CT te quiebra la mierda. Mínima que le errago. Mirá, ya no hay pistols, ya. Equito, a ver. A ver. ¡Oy! Hunter. Se cebó para disparar al de abajo. Real reacciona bien para el 6 de B. Lo pinchan a Malz. Mirá vos, pero aún se le complicó esta G2. Va a plantar. Necesita buscar algún contacto. G2 con una kill. Que recupere a Berilia. El tótem de Jack Inder. Nico cerrado. No hay mucho tiempo, así que va a tener que acelerar. Vuelve a flash. Ya te notaba. Uy, se murió Nico igual, eh. 2B3. Hay uno más en el mercado. Y uno de los 3 per Malz. Ronda para el Equid. Ahí está. Las que guardaban. Esta rondita de mierda rayando medio. Cómo lo complicaron. Las que guardaban termina rindiendo. Sí. Digamos, en escena y todas esas cosas. Pero mal momento por ahí. No sé si mal momento del juego. Pero no es el mejor momento del counter. ¿El cuál decís? Ah, el juego. El CSGO estaba mucho mejor. Ah, obvio. Ya está todo el mundo a la pute. Ah, bueno. Jakey es, boludo. Llegó. Apareció Jakey. Y sí. ¿También ha sido o estás captando un calor? Está armeando un poco. Yo estoy trancado. Eso maneja luego. 5 de 3. Este era un forzadito. Forzadito y después se vendrá un Equido. Si no la saca. Así llegó. Pero, boludo. Si no, tiene que matar a uno y medio. A ver, ultimate. ¿Nicolino? Y no. Justo ahí no, Nico. Está ahora estoy bien clavado. Se prende Snacks. Pedí. 0-4 para Snacks. Voy a ver Ilia. La tiene complicada, Ilia. Partido empatado. Muy bueno. Y va a arrancar Ilia. Así que, vamos a ver ahora. A ver esta. Lo que importa y lo que vale son estas, más que nada. Son ex-EK y hay un solo pibe, te aviso, boludo. A ver. La ejecución que va a caer. Jakeyndar contra el mundo. Llega Twist para quebrar el humo. Jakeyndar arriba. Palacio. ¡Ay! Disparaba de la escalera. Igual se lleva uno con lo justo. Rompe el Twist por banco. El 2 por 1. Llega el trade de Malf. Dispara no mata. No le pasaron, no le pasaron. No vio el otro. Quiere la doble. Y mal. Que mató CT encima. Quieren CT, olvídate. Esas son las que valen, eh. Y... Podés haber ganado en un Half, un Forzado, una Pital, pero... Tenés que meter los boos y si no estás en el horno. A guardar, burrita. No lo tilté de anigo, porque si no desaparece. A ver. El bruchito me mandó ahí a la vez. Sí, ahora te la contesto, bruchito, esa. Ultimate ahí con la doble. Está fuerte ahora, eh. Anticipando la jugada de vuelta para el side A. Llegando con el AP. Llegó Liquid. O sea, me gusta igual, eh. Lo necesitamos, boludo. Estábamos alguien que le haga frente, boludo. A mí se comieron la pija. Ahí no pudieron cerrar grande de Inferno, pero... Está para pelear la G2. Ahora, pues, se lo complica un poco más, porque el mapa de ellos, pero... No sé yo. Ah, a ver, sí. Estaría buenísimo. O sea, la reflexión es que necesitamos comprar más barato en Argentina. O sea, no puede valer una cosa lo que vale afuera. Y que acá valga el doble o el triple, boludo. Eso no puede pasar. O sea, si tiene que ver con los aranceles, está perfecto que lo saquen. Ah, eso es bien, boludo. ¿Cómo nunca me gano nada igual, boludo? Si tengo ahí una cantidad de horas y pelotudeces... Tengo que jugar, boludo, de la tabla. Ah, claro, me tenía que meter a jugar los partidos de... Ah, yo no, yo lo sorteo. Yo digo la tabla, tenía que jugar constantemente. Lo que sí te tengo que manguear es el avatar ese de la rana, boludo, en Face. Ah, sí. ¿Te lo conseguís? Tenés que garparlo con los Face Points. Ah, ok. Son, no sé, creo que fue los míos. ¿Cómo lo mostrarás en algún momento? ¿Me explicás en algún momento? No puede ser que no tenga la mata en Face. Está sólido. Nos vamos a botar los pibes para... Troca bomba, te da más, te da aura. Uy, Juntar. 3v3. 3v3 situation. A ver, Juntar. ¿Ya lo vieron? Primero cabecinha. Llegó el shoot. Y el 3v2 en ventaja para Liquid. Bueno. Chao. Retake. Nax 0-5 y no va a ser la primera en esta ronda. No la va a ser. Mata a uno. Es Nax. Nax 0-6. Se viene la gente. No mata a uno. No mata a uno. Es Nax. Porque mira si no va a dejar jugar por solamente no manchar tu reputación o historia o... No. Y, perá, otra cosa que hay que tener en cuenta que es que tanto la directiva de G2 como los pibes que juegan con él, por algo está ahí en el equipo, digamos. Con lo cual, o sea, hay gente que sabe. Al de Snacks no lo entiendo igual. Al de Snacks, eso no lo entiendo. Lo de Fallen sí, porque Fallen sigue siendo top de su país. SGL. No siento que hayan rendido sus equipos últimamente igual, eh. Pero es Fallen. Sabés que tiene una incidencia en el equipo. Sí, aparte en imagen. Imagen y todo. No, se está arrancando, ¿no? Tiene algo que es diferente. Bueno, mal, seguí cortando la rotación. Tiene 3. Marito, se lo espero a Tuik, que era el que había matado. Bueno, esta es de G2, Luchito. Y debería ser. Salvo que pase una fatalidad. Deberían plantar para Liga, al DC te lo van a obviar. O lo van a ir a comer, eh. Ah, para mí hay plantas ya para ahí y tienen todo ganado. Ay, ay, ay. Ay, 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 se les complico, boludo. Mamita. ¿Dónde planta? El doble 2, 25 segundos. No sé si se les complicó. El cover de Monesi. Boa plantada. Tiene el cruce, además. Se fueron plantadas juntos, igual. Y Monesi se va a tener que quedar. Lo apaga Shekinder. Es de Hunter esta, eh. Y Hunter 1 vs 2. Cerrado en Tetris. Quiere el primer contacto. Lo come por abajo Shekinder. Es Shekinder, digo. Uy, Shekinder, no dio chance. Mirá la ronda que pierden, boludo. La puta madre, mano. Por plantar ahí como el orto. Por plantear a shuteable. Es un poco de... 5v4. ¿Sumará las últimas? Están girando para B. Shekinder está muy bien. Lo clirió Nico. Atento, Nicolino. Shekinder que mata y muere. Se puso ansioso, Shekinder. Se puso ansioso, amigo. Y... La verdad que... Sí, porque Nico mató en tele. Mirá. O sea, sabía... De base terror mató. Tenía info de que... Pará, no había nadie. Tomó twist. Lo cliró Nico. Entonces, estaban para medio. Estaban ahí. Y en medio tampoco salió nadie. Entonces... ¿Qué hizo Snacks? ¿Se prendió fuego, no lo veis? Se prendió fire, sí, sí, sí. 3v2. Igual esto ya es para G2. Si no hay problemas en esta ronda... De cote. El famoso... Qué hijo de puta Snacks, amigo. Uy, feo. Eso es lo que digo yo. Si le ponen lesión a Nico. Seamos a Nessie. Pobre Malphs. O sea, también se queda en G2. Que es un equipazo, pero... No, para Malphs si no lo traemos para 9z. Para un equipo. No, será Klausi lo que debe tener eso. ¿Sí? Que no llegaron a variar tanto. Uy, sumo. Sí, no sé. Yo creo que voy a tener que jugar. Pero tenés que tener... O sea, no... Uy, mal. No tenés que jugar muy cerca del evento. Por el licheo. Sino porque vos tenés que también correr tu cosa. Y preparar más cosas para ese evento. Obviamente también para no mostrarte. En ese último tramo. Pero sí jugar antes. O sea, no podés no jugar un mes. No, no, no. No es no jugar un mes. Pero saber que estás... Jugás de una manera en la que igual estás dejando algo para el RMR. Sí, sí, sí. Voy, voy, voy. Bueno. 7-5 va a ser. No más. Cambio de lado. Y la pistol. ¿Qué voy a decir? Uh. Vino... Hizo un buen lado. Iba 7-3. 7-2. No sé cuánto digas. Sí, sí. Si te doy a la última 3. Y cero kills de snaggy. Imagínate. Pero mira, te sacan las últimas... Estas últimas rondas son cruciales. Pero mejor van a ir fijando 7-0. Porque sacan las últimas 3, 4, 5... Pero no tengo idea cómo va a ser. La pistol, amigos. 7-5. Si la mete G2, para mí, 2-0. Si la mete Liquid, ojo. Si la mete Liquid, hay partido. Sí. No confirmado que gana Liquid. Pero... No, no, pero... Pero... Está competitivo. Pero igual. Están medio ganeados los de G2 también este mapa, me parece. Yo creo que... Fíjate, boludo. Plantaron. Ni nada. Una molo para recuperar. No hay defuse. 3 por CT. 4 por CT. 1 por Liga. No, Liga. El 0 se hace una fiesta. Llega a último momento y se hace una fiesta, don Aff. A ver, a ver. A ver, a ver. Nico. Y, Aff, que más realidad es encima. ¿Monessi? Pondate L, papá. 1 de vida, pero no hay más tiempo. No, pero está Jakey S en pista, amigo. Tomá de acá, con un cargador de Glove a 4. Lo reventó. La Lady Lex. Tiene que cerrarlo. Si quieres o no irás a venir al próximo para el CDB, porque saben que en el CDB está Snacks. Claro. De momento. Ay, la molo no tira para atrás. La Flash lo va a matar. Se tira para el side. Hace lo que puede. Se tira twist y revista a Hunter. Snack mató. Aparece Snacks y festeja a la gente. Le britan todo el estadio. Pero perdieron la ronda, eh. Está perdidísima. La boludea de la gente, boludo. Primera kill. Se festeja como un gol. Chao. Pero no pueden levantar. Bien jugado igual por Liquid. Primer Bui. Explotando, jugando rápido. No tiene muchas latas. Encima justo el MP9 fue B. Bueno, ronda por 17, amigos. Son sus 5. Ahora sigue todo nada, eh. Y lo van a buscar a Snacks todo el día, eh. Lo van a presionar acá. Pasen o no, pero van a joder por ahí. Plata a la mano Malves. Aparece. ¿Mone se dio? Lo vendió un poquito ahí Malves. Con eso fang la... Confió. Y se le coló rampa y... Listo, bebé. Cerrame la 4. No tuvo la info nunca. Ya está. Me parece este partido ya está cerrado. Nos vamos al tercero. Tuviste. A ver, juntar. Pobrecita, le tiran de todos los ángulos, boludo. Y bueno, Snacks. Sumá un poquito maquillá, hijo de puta. ¡Ay, boludo! ¡Ah, la gente! Qué paja entrar en esa que la gente te dirige tu culo. Y sí, boludo. Encima la tapé a twist. De uno. Oigan, ¿no? ¿A la ronda de JL la viste? No. No, no, no. ¿Sabés que ayer me pasaron el dato que JL le compró los guantes a un amigo ayer? Durísimo. Mira si va por el auto para dejar de matar. No, no, no. Ahí está la mierda. Ahí está la mierda. Es conceptual. Es como que tiene la cabeza en Disney. La gente es como, por ejemplo, para Pinto. No le pasa, pero al principio estaba mucho con redes. Y eso a lo mejor al principio te voy a dar risa. Igual está perfecto que esté. Pero después la gente que es imbécil a lo mejor le pasa algo en la carrera. O lo ha hecho. Y dice, no, ahí voy a soportar en Twitter. ¿Qué tiene que ver, blanco? Mira, no lo veo, boludo. No, dale. Sí, la gente siempre va a enganchar con qué romper las bolas y con qué armar la pelea. Obvio. ¡Mónese! Lindo G de igual. No sirve, me parece, para nada. Se termina acá, pero lindo G de. Bueno, me gustó Jekinder. Cambió un poco el de no hacer nada en el Terror de Inferno. En esta estuvo mucho más protagonista. Go next, están diciendo el G2. Snack se quitó un 2-15. Acá fue con un 2-15. Nada mal. GG. Qué bueno. De repente, boludo, tenemos serie, man. Tercer mapa, no sé. Sí, no daba un mango, te digo, eh. Pasión. Es exec que mide, eh, por las latas. Pistoli te arranca, amiga. Tercer mapa. Caen las moles y salen, eh. Nicolino. Hay Nicolino. Uno, dos. Dos, listo. Carre a Nico. Monessi, otros dos y Hunter. Bien, bien. Chaque. Así se frena un entry de segundo tiempo. Mirá, Nico, cómo le volvió la sonrisa. Tiro para G2. Corre la sangre. Sí, acá tenía el tiro, eh. Jekinder que mata mal Hunter. Que pullea de nuevo. Y va, y va, y va. Sí. Ay. Mirá vos. Snacks, no más. Snacks, pedilo. Bueno. Otra vez, pulleando G2, aprovechando el aura, el temple de las primeras rondas. Sí, pero no. Se confió más. Se confió más, quedó. Se confió más, pero jugó con el... Le tiró la del Pum, boludo. Le dijo a esta, los peluchamos de nuevo. Ay, se acabó el pasito. Sí, se le escapó. Y ahí Monessi tira un tirito, eh. Y Monessi tenía la vuelta de Secret. La ronda está cerrada en par G2. 30 en el reloj. Puede volar a sumar. A ver, Nav. Está atero del humo. De taxi. Jekind en el metal. Y Twixky quiere llegar. Tiene que llegar a cruzar por el Cypress. Ya son 20 segundos, por eso se cierra completamente. Se complicaba Monessi, queda en el mero. Nada. Hunter, que trae, está todo acá G2. Es imposible que pierda esto. Encantadísimo, además. Ay, ay, ay. Está bueno, Jekind, mirá. Le tiró un balde de mierda. Sálvame, Mals. Lo salva, lo salva. ¡No! Sí, sí. Nicolino, 1-1. Tiene que ganar a Nicolai. La tiene que ganar. ¡NARO! Mirá a Nicolini y la concha de su hermana. Sálvame a las papas, Nicolai. Pobre Jekind, boludo. Ahí está Monessi, bro. Ilia, una de cortito. Ya lo spotea y lo va a buscar con el AP. Se termina poniendo Nico. Completamente quemado saliendo y disparando por el humo. Ilia necesita ganar esto, eh. Lo vio y se hizo una caca. Piensa que le pasó a Garage. Mirá, quedó medio cagado. Está completamente cagado. A ver, Snacks. ¿Omará la primera Snacks, sí? Hunter se cierra por donde murió su compañero. Te puedo llegar a dejarlo baiteado en un punto. ¿Sabes que no, boludo? El choque lo pierdo. Snacks. Ay, Snacks. Igual la clave acá es el de Hunter, eh. Mataron uno ahí. Las flashes no le pegan el cuerpo. Y sí. Y sí. Y sí. Y lo trece para Hunter. Se ha movido muy bien Hunter, eh. Lo saludo, lo saludo, lo saludo. Se ha movido muy bien Hunter. Y te bajas tres pibes. A ver, Ilia. Pasa que el problema... El problema no está en el Nico. Pueden ver si está que haga. Todos quedaron. Metele, Nicolino. Fue la primera la concha de Tocorana. ¿Qué mierda veo? No, arroba uno de atrás además. Nicolino mató. Ahí va. Este era el problema de la Nico. Que Nico tuvo toda la info. Mate o no mate. Sí, sí, estaban encantados. Y casi la cagano de casa encima, eh. 8-0, olvídate. 7-1. Casi la cagano de casa ahí. Snacks cerraba un taxi. Meter una más. Ahí, Snacksera, eh. Snacksera está en tanga, eh. El 1-1 no lo gana. Es Monessi. Igual Monessi tiene... ¡Oh! Y se acaba el scope. Termina poniendo Hunter. Abre Snacks al kill de Monessi. Pero lo pulleaba a Yagi Kies para el trae. Dove dos. Monessi, una mira puesta. Cerró por completo la parte de afuera, Ilia. ¡Oh! Y empezó una de to. Y Monessi. La festeja, comelo. Y Monessi bien, nene, eh. Sí, sí, sí. Toda la rota le va a tirar. Va a explotar al seguida. Está muy bien parado, Hunter. Está pos de Hunter para esta, eh. Muy solida esta pos. Monessi mata afuera. Le gana también el duelo al que entraba taxi. Snacks. Y Hunter. Chao. Está triple para Hunter. Intratable G2. Te llame, eh. Ya estamos, te digo, boludo. Ponelo fideo, ya estamos. Ya está. En esta seguro. Se tiró uno y ya lo escucharon. Pero, ¿saben? Lo va a buscar Malz. Y le va a poner una bala en la cabeza. En un kill que por ahí ha sido complicado. Porque estaba con más que el otro. Estaba cerca, pero... Dispara y mata. Monessi hiciera rampa. El timing que no va a ser bueno para tirar la molo. Pero el repick no le iba a dar tampoco. Malz que ya llega. Aparece a Sector para buscar solventar. Mata a Marito. Va a buscar otro pick. Marito que encuentra cayéndose a ultimate. Otro pick para Marito. Y sí, es tuya, Marito. Y sí, Marito. Te aburriste a todo el lado y tenías que aparecer ahora. ¡Oh! ¡Ah, papá, por los dos lados! ¡Marito! Muy buena, Marito, eh, la verdad. El segundo shoulder, perfecto. Mario, taco, desacatado, eh. En finales... Iría contra Navi acá. Que gana... Nabi G2. Y el otro encima de Eternal Fire, mi BR. O sea, la llave de... Esta es la de la muerte y la de arriba está... Muy tranca. Eternal Fire. Contra mi BR. A nada de ponerse también en una gran final de una pro league. Ya está en la semi. O sea, es como... Más de lo que fue de 9-7 andalas. Semi, en la pro league. No, es terrible lo de mi BR. A mí me sorprendió muchísimo. De hecho, cuando estaban en el grupo y venían bien y eso y después... Uy, mirá. Y donde estrabó todo fue ganar la Spirit. Claro. Porque después perdieron contra... Contra G2. Y le tocó Heroic. Y le tocó M80. Entonces como que... Son equipos buenos, pero viste... El único fue Spirit. Bueno, y 9-7 también, ¿no? Pero... 9-7 es Spirit. GG. 3-3. Si no hay retake, amigos, esto es GG. Jekinder. Mata mal. No hay más tiempo en... Hay defuse. No tiene Jekinder. El defuse se lo saca. Se lo saca a menos. Se estira. 11-2. Se estira a little bit. Estaban todos en doble. No hay nada en simple. No entraron las balas de Glock. Solito naft de lejos. Desde Wizard cede el control y bajan. Está Jekinder también esperando. Joder, vale, porque estaba el AK para adelante. ¡Oh! Y 5-4 con el 6 ganado. ¡Uy, Nicolino! Lista para dejar uno por uno. Ya está. Hizo todo lo que tenía que hacer. Y ahora 4-3 con el 6 ganado. Con dos AK, con unas digas y con una MAC. Ya está, boludo. Y puede ya la cerrar ronda, eh. Buena flash. Atento Ilya. Son dos solidificando. Chau. Chau. Chau, 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 chau. Es más guarden. Si quieren tener chance. Pero match point. Ya está. Half hoy. Es cuestión de que se sigue Resolve esto. Buena bala esa de Nico, eh. Ahí de Silo. Y Hunter controló el Sprite justo ahí en la bajada. Se podría haber complicado esa entrada. Entregaron la cola, chavales. Y en rampa, eh. Le corrieron. A sentirse en su mundo Nicolino con esos humos. Es Nico solo igual, eh. Es Nico solo. O le gusta pasar por ahí. Ya se va a volver. Sí. Y Jakey tiene la info de Secret. ¿Es mid? Sale en mid. Oh, y se tiraron. Mirá. Es quien cerca doble, Jakey es. Buscaron el ducto. Ah, bueno. Malv si quiere volver por ahí no hay manera. Ah, es mal. Será. Snacks. Lo vio. Snacks. Pensé que hubiese sido Jakey. No sé nada, ya va a ser. Bueno. No va a ser esta para G2. Nico que agarra la escalera y dice chau chau. Y se va a guardar. Pero longa la agonía. Dos y tres. Ah, sí. Estira la vida en la Prodig. Pero ya... Tengo un piecito afuera. Data. No va a estar. A ver. A ver, a ver. Junter. Lo encuentra el ultimate. Jakey de vuelta en Secret. Oh, y voló la Flash. Snacks. Que lo pincha. Busca de nuevo Snacks. ¡Oh! Y el Nash le gana el duelo a Nash. ¡Ah, Shakitar! Cuatro versus tres. Me parece que se va terminando esto, amigos. No me digas, eh. Me parece que se va terminando. Para la bocha G2, espera el error. Bueno, y la Nash recuperó a Zamonesi. Uno por uno cortante. Llega Twist y espera Hunter arriba de Taxi. 2v2. Quedó esto y juega mal por casa, por metal. Le pone el Kiota y Hunter sigue arriba en el techo. Hunter. Y yo. Tres a tres. Fiesta. G2. Que avanza. A las semifinales. Bien, eh. Bien ganado por G2, además. O sea, muy bueno el Inferno. Y muy bueno el Nuke. Mirage lo tienen que tirar a la mierda y hacerlo de nuevo. Y raro hace Mirage, pero sí.